Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Gracias por acompañarnos. Como siempre se los digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo, pero también que nos dejen todas las preguntitas, mensajitos, experiencias, todo lo que tengan por allí porque lo vamos a estar viendo con nuestro especialista. Así que vamos a esperar allí que se vayan sumando. Gracias a todos los que nos empiezan a acompañar para la entrevista del día de hoy. Yo les voy a contar un poquitito. Bueno, saludos hasta Venezuela. Gracias por el mensajito. Yo les quiero contar un poco. Hoy vamos a estar hablando con Sergio Amado sobre los tránsitos planetarios que se esperan para el 2024. Sergio es facilitador espiritual, lector de registros akashicos, canalizador, numerólogo, imparte talleres y máster. Sergio nos va a hablar sobre los movimientos planetarios que se prevén para el próximo año 2024 y el triángulo astrológico entre Urano, Neptuno y Plutón, que tendrá lugar a mediados del año y se mantendrá activo durante seis años más. Así que vamos entonces a hacerle llegar la invitación. También nos están viendo, nos están acompañando desde Madrid, desde Barcelona. Gracias a todos los que se están sumando allí. A ver, Sergio, ¿estamos? Buenas, Fairud. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto estar contigo hoy. Un placer, muy contento de estar compartiendo contigo, Fairud. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti, no, gracias a ti por acompañarnos y por traernos este tema tan interesante y maravilloso. Cuéntanos entonces, a nivel planetario y de tránsito, ¿cómo se prevé, cómo vamos a tener este 2024? Gracias, Fairud. Bueno, pues, en primer lugar, darte las gracias por invitarme y, bueno, feliz de compartir este tema. Voy a comenzar a grandes rasgos. En primer lugar, va a ser un año, el 2024, donde el elemento aire va a ser predominante. Por lo tanto, un periodo donde todos vamos a estar mucho más sociables, con mayor interacción con el otro. Se fomenta todo lo que es la comunicación, la creatividad. Ya vamos a tener más interés en adquirir conocimientos, leer, cultivar la sabiduría, la cultura, etc. Y, bueno, como siempre, los principales aspectos que coronan el año vienen dados por los planetas de movimiento lento, como tú bien mencionabas, que son Urano, Neptuno y Plutón. Pues esto se demora muchísimo en su tránsito y cuando forman aspectos con otros planetas, pues, lógicamente, señalan cambios muy significativos para la humanidad. El primero de ellos, que, bueno, es sobradamente conocido por todos y por el movimiento, ¿no?, que vincula a su tránsito por acuario, es Plutón, que definitivamente, pues, va a tener una próxima entrada el 20 de enero, pero finalmente se instalará de forma ya definitiva el 20 de noviembre de 2024 en terreno acuarial. Plutón es muy lento, tarda en darle la vuelta al Zodíaco, la friolera de 248 años, lo que significa que está, por cada signo, aproximadamente 20 años. En marzo de 2023 entró en acuario, pero como el movimiento de este planeta es retroactivo y algo caótico, pues va entrando y saliendo continuadamente, hasta que finalmente, como decía, se instalará en terreno acuariano ya definitiva el 20 de noviembre de 2024. En el signo, además, el acuario es más revolucionario, más rebelde y liberador de todo el Zodíaco. Aunque vamos a notar ya, desde este 20 de enero, sus primeros efectos, pero va a estar, pues, hasta el 2044. Este planeta Plutón es el renovador, el transmutador, y además, cuando llega a, en este caso, acuario, se encuentra en exaltación. Es decir, ahí se va a encontrar Plutón muy cómodo en terreno acuariano. Va a fluir perfectamente, a liberarse, a renovar, en definitiva, a sus anchas. Cada vez que un planeta de movimiento lento, como es Plutón, cambia de signo zodiacal, los dos primeros años es cuando siempre vamos a notar sus efectos de forma más prominente. Por lo tanto, pues, hagámosnos a la idea, ¿no?, de que el 2024 y hasta finales del 2025, pues, vamos a notar cambios bastante significativos. De hecho, Plutón, cuando ingresa en un nuevo terreno zodiacal, pues, lo transmuta íntegramente, dejando a su paso un paradigma mucho más libre, más purificado y renovado. Y ahora, si quieres, Fairu, pues, puedo hablar de algunos de esos cambios que va a generar Plutón. Sí, claro, te quería preguntar justamente, ¿cuáles son? Va a estar, wow, montón. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los cambios y cómo también tenemos que, o cuál tiene que ser nuestra apertura según los cambios que se avecinan? Bueno, en este caso, como decía, pues, al llegar, ¿no?, este planeta de movimiento lento como es Plutón, un gran renovador y, además, pues, llega a terreno acuariano que, pues, va a cambiar, ¿no?, pues, Internet, inteligencia artificial, redes sociales, grupos, asociaciones, asociaciones, la destrucción horizontal de Saturno, porque venimos de transitar Plutón en Capricornio, de ordeno y mando, por lo tanto, pues, va a haber más igualdad de derechos para todos, más reclamación de nuestros derechos en la sociedad, mayor interés en la conciencia de ser seres energéticos, es decir, también va a aludir a todo lo que es el ámbito espiritual, nos vamos a volver en seres cada vez más conscientes de nuestro lado espiritual, va a haber también mayor interés por la astrología u otras disciplinas ancestrales, por lo tanto, va a ser una muy buena purga, entre ellas, por ejemplo, en el poder, el poder legislativo viene a deshacer todos los poderes fásticos que ya no nos representan, de hecho, todos los hemos vivido, ¿no?, en los últimos periodos, como de algún modo los partidos políticos, ¿no?, que representan a la mayoría de naciones, no representan, ¿no?, ya el sentir del pueblo, porque vamos a empoderarnos, en este caso, Plutón va a permitir un empoderamiento del ciudadano. Acuerdos, alianzas, contratos entre naciones que nos hacen ver también que son fructíferos, pero que en muchos de los casos sacrifican nuestras libertades, derechos, y nos hacen, además, pagar un alto cano, ¿no?, con excesivos impuestos, pues todo esto también va a ser, pues, demolido. El concepto de paz, incluso que nos transmiten, ¿no?, que de algún modo, pues, con que tengamos un trabajo y alimentos, pues, parece que con eso ya debiéramos de ser felices, pero realmente las necesidades del ser humano son mucho más que todo eso. Tenemos necesidades de expandirnos, de conocernos a nosotros mismos, de adquirir conocimiento, de explorar nuestro origen, nuestra existencia, de dónde venimos, de escuchar a nuestro ser superior, pero, evidentemente, pues, no quieren que se expanda toda esa información porque es mucho más gobernable un pueblo que esté dormido antes que uno que esté despierto y empoderado. De modo que se va a cambiar la visión de todo lo que precisamos para ser felices y que no nos contaron. Por lo tanto, este tránsito nos va a ayudar a ser más libres, a vivir en hermanamiento, porque alude, acuario, también a las comunidades, a los grupos, o sea, más conectados también al sentido del otro. Se expande, como antes dije, toda el área tecnológica, pues hay muchos avances actualmente, pero no todos han sido entregados para el mayor beneficio de la humanidad y, por lo tanto, para evitar que pudiéramos ser más libres, soberanos y fuertes. Pero Plutón, afortunadamente, en acuario va a derrocar, va a cambiar todas esas estructuras que ya quedaron obsoletas. Va a aflorar mucha oscuridad, ocultamiento, asuntos turbios, inimaginables, pero que van a ver la luz durante todo este periodo. O sea, que estos dos o tres primeros años, pues nos va a aportar mucho para el mayor bienestar de la sociedad, pero no van a estar libres, por supuesto, de ese carácter rebelde que tiene, en este caso, acuario, ¿no? Así que, bueno, habrá manifestaciones, bueno, defensa de nuestros derechos, o sea, vamos a tener que alzar nuestra voz, pero siempre va a ser por un mayor bien. Fíjate que dijiste algo muy importante y es que nos va a traer libertad. También lo hemos sentido este año, considero yo, que ha sido de muchos cambios, de mucho salir un poquito del caparazón, vamos a decirlo, y empezar a, lo dijiste también, a luchar por los derechos. Entonces, vamos a continuar, o se enfatiza, mejor dicho, para el año próximo, ¿es así? Totalmente. De hecho, bueno, pues, como antes decía, ¿no? Plutón tiene ese movimiento retroactivo, pues ha ido entrando, saliendo, con lo cual hemos ido notando, ¿no? Como tú bien indicabas, pues esos efectos. Pero ahora van a ser mucho más acentuados, potenciados, y como antes dije, pues los dos primeros años van a ser sumamente cruciales. Así que, aquella persona que haya hecho su trabajo interior, esté despertando, pues va a ser fabuloso, fabuloso, perdón. Pero aquellos que se resistan al cambio, que, bueno, no quieran mirar hacia adentro, hacia la introspección, lo van a tener un poquito más complicado. Bueno, entonces ya tenemos la primera tarea a tomar en cuenta para el año próximo. Siempre mirar para adentro, no olvidarnos de hacerlo, para que, bueno, empezar a mimetizarlo, casi puede ser, mimetizarnos con esto que va a ocurrir a nivel planetario. ¿Quieres contarnos? Hay varias preguntitas por acá, las voy a dejar al final, así que, como siempre les recuerdo, déjenlo por acá en el chat, que las vamos a estar respondiendo. Yo te quiero preguntar, aparte de esta influencia tan importante de Plutón, también hablamos de Neptuno y Urano. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, pues, lo que va a suceder con estos dos restantes planetas de movimiento lento, y como antes tú bien dijiste en la antesala, en el momento previo, pues se va a formar un triángulo armonizador, concretamente en el mes de julio de 2024, o sea, estamos como a unos siete meses. El universo es geometría, y como toda creación sigue la proporción áurea, o sea, la divina proporción 1,6-1,8, de tal modo que se va a formar este triángulo en el cielo entre los tres planetas de movimiento lento, como son Urano, Neptuno y Plutón. El triángulo es un sólido platónico, que, según la corriente platónica y Melquiseded, guarda una correlación directa con nuestro chakra 3 manipura, o sea, el plexo solar. De modo que este triángulo, pues que va a estar plasmado ahí en el cielo, y que va a llegar toda esa influencia a nosotros, es un triángulo de sabiduría, de manifestación, de justicia, de entusiasmo, de autoestima, y confianza en el presente y en el futuro. Va a estar activo desde julio de 2024, y será exactamente entre Plutón, Urano, y Neptuno, y va a estar hasta el 2030. Urano y Plutón, entre ellos van a formar un trígono, o sea, 120 grados, y Neptuno, pues un sextil a los dos anteriores planetas mencionados, es decir, a Urano y Plutón. Por lo tanto, es un aspecto armónico, conciliador, facilitador. Y lo que viene a señalar, es que comenzamos a construir como sociedad, algo más armónico, con más sentido, coherencia, no tan centrado en la destrucción, como hemos visto en los otros tres últimos años, que hemos vivido, pues desafortunadamente, guerras a nivel internacional, inarmonía, enfermedades, pandemias, bloqueos, crisis económica, inflación, es decir, un panorama bastante desolador. Este maravilloso triángulo en el cielo nos va a transmitir una armonización para que podamos seguir defendiendo todos esos derechos, pero desde un lugar de mayor paz, de mayor equilibrio. Va a estar activo, como decía, hasta el 2030, y nos va a aportar una burbuja de esperanza para entrar en vivencias más armónicas y constructivas en general. Y ello es tan solo, Fairuz, una antesala de lo que vamos a experimentar en el cierre del ciclo planetario que concluye antes del 2026, que es el periodo donde vamos a tener el inicio del ciclo, 2026. Pues cada planeta de movimiento lento va a cambiar de signo y en los próximos meses, es decir, comenzamos noviembre de 2024, que lo hará Plutón, que pasa de Capricornio a Acuario, pero en marzo de 2025 será Neptuno el que cambie de Pisces a Aries y finalmente en julio de 2025 Urano pasará de Tauro a Géminis, con lo cual en un periodo de nueve meses, o sea, lo que dura una gestación, los tres planetas lentos cambian de signo zodiacal. Eso es un cambio bastante significativo, bastante potente y señala que estamos ante una nueva era para la humanidad donde vamos a comenzar todos a vivir de forma más libre, plena y en comunión a nuestro espíritu. Así que, bueno, vienen grandes acontecimientos, todavía hay algunas cositas que podemos comentar en el 2024, esto será un poquito más avanzado ese periodo de noviembre de 2024 a julio del 2025, pero evidentemente señala, pues, un cambio de era, ¿no? La cual así también señala la numerología, dado que el 2026, pues 2 más 2, 4 y 6, 10. Es el 1, según el filósofo y matemático Pitágoras, ¿no? El inicio. Mira que, bueno, me encanta, creo que lo esperamos, entonces, todos estos cambios, con mucha esperanza y paz, como lo dijiste. Quiero que nos cuentes, o a toda la comunidad de Mindalia, mejor dicho, un poquito que vamos a tener para inicios de 2024, ¿cómo estamos para recibir el nuevo año? Pues, como comentaba antes, casi el comienzo de año nos va a venir coronado, ¿no?, por la entrada de Plutón en Acuario, que, aunque luego se instalará definitivamente en noviembre, pero sí que es cierto que vamos a ir encontrando ya sus efectos desde enero. Un poquito más adelante, en abril, del 15 al 26 de abril, vamos a vivir la conjunción Júpiter-Urano-Tauro. Pues, desde mayo de 2018, Urano está transitando Tauro y es el que está provocando todos los cambios en el área económica que estamos viviendo, el auge del comercio electrónico, la expansión en redes sociales, la interacción entre naciones, rompiendo barreras territoriales, dado que nos conectamos rápidamente, ¿no?, desde un lado a otro del planeta, y está modernizando el área económica. Y, qué duda cabe, que todo esto nos está permitiendo también que nos revelemos ante los abusos económicos. Por ello, estamos cada vez viendo, como antes dije, países políticos gobernados por dirigentes que en nada ya representan al pueblo. Pues bien, esta conjunción lo que va a hacer es que el carácter de Júpiter, todo su significado, pues, se lo transmite al planeta lento, que en este caso es Urano. Entonces, van a surgir cambios expansivos aportando progresos en el área de avances tecnológicos, cambios económicos positivos para la humanidad, que serán por el mes de abril, y que eliminan cierta presión al pueblo, que, como antes comentábamos, por el tema de la inflación, energía, y AGTC, estamos como demasiado sobrepasados. Se apertura más el mundo cibernético, se dinamiza Internet, comunicaciones, comercio electrónico, las redes sociales en un contexto de ayuda para mejorar el tejido económico, o sea, van a ser un motor importante para la reactivación de la economía. Así que, bueno, en primer lugar, esa característica de la conjunción de Júpiter-Urano va a ser muy positiva. Pero también este planeta, Júpiter, que es el benéfico mayor, va a cambiar de signo zodiacal, en este caso va a entrar en Géminis, y esto va a acontecer el 26 de mayo de 2024. El tránsito de Júpiter dura aproximadamente un año, por lo tanto, en este caso será mayo de 2024 a mayo de 2025, y va a favorecer especialmente a aquellas personas que tengan ascendente en Géminis, Sol en Géminis, o también aquellas otras personas que tengan Júpiter en Géminis, porque van a vivir el retorno de Júpiter. ¿Y qué es lo que nos trae Júpiter en Géminis? Va a potenciar todo tipo de comunicaciones, el área de la cultura, nuestro interés, como antes dije, por adquirir más conocimientos, por intelectualizarnos, mejora en las infraestructuras de desplazamiento, más sociables, más comunicativos, como Géminis es un signo mutable, pues vamos a tener una mayor facilidad para fomentar la interacción personal, las relaciones personales, que además es una tarea que ahora hablaremos, pero la tenemos muy de fondo estos próximos años, o sea, en buscar relaciones más libres y más sanas. Este aspecto, si quiere, ahora lo comentamos, pero tiene que ver con la posición de los nodos lunares, tenemos el nodo norte lunar, que alude al Dharma, y lo tenemos en Aries, por lo tanto, los Eclises del 2024 también van a ir en esa dirección, es decir, en que hagamos una purga de nuestras relaciones y seleccionemos las relaciones más saludables en las que podamos ser nosotros mismos, libres, no mantener relaciones donde vivamos coaccionados o, digamos, sedamos en exceso al otro y nos olvidemos de nosotros mismos. Así que, bueno, gran momento también la información que nos trae Júpiter y no nos podemos olvidar en este tema de las relaciones pues de Lilith. Lilith es una diosa femenina, un arquetipo de la energía femenina que tiene que ver mucho con la liberación y va a entrar en el signo de Libra el próximo 30 de junio. Su tránsito es nueve meses también, por lo tanto, Lilith simboliza todo lo perverso, impuro, alude a la liberación y nos ayuda a sacar todo lo que está oculto en nuestro inconsciente. Dado que entra en Libra que alude a todo tipo de relaciones, nos va a animar a emprender relaciones donde podamos ser nosotros mismos, a que podamos satisfacer nuestros deseos sin limitaciones, obstáculos, contrariedades. Por lo tanto, el trabajo que nos está impulsando el cielo es a que labremos relaciones más sanas, donde podamos ser nosotros mismos. Y cuando aludo a relaciones no tienen por qué ser únicamente de parejas sentimentales, sino familiares, laborales, de amnistades, profesionales, etc. O sea, es un movimiento que nos impulsa para que podamos ser más íntegros a nuestro sentir más profundo. Fíjate, me gustó el mundo que es poderoso eso. Que empezar, todo lo que hemos hablado tiene como el mismo principio, que ser fieles a nosotros mismos. Es verdaderamente, bueno, desde adentro y creer en lo que soy y para qué estamos acá. Así es, tal cual. El pulso del universo para este proceso de ascensión espiritual que todos estamos viviendo, pues, en primer lugar, es aprender a ser libres en nuestras relaciones, coherentes a nuestro sentir, es decir, no quedarnos ocultos, no bajo la sombra del otro, el que podamos alzar nuestra voz y que ésta sea finalmente escuchada. Entonces, bueno, pues, esta va a ser una de las claves principalmente que va a trabajar el 2024, ¿no? Todo el sanar nuestras relaciones. Pues, estamos ante un cierre de ciclo planetario y el eje nodal que antes comentaba, Aries Libra, está trabajando desde el pasado julio del 2023 y lo va a seguir haciendo durante todo el 2024 en el área de las relaciones. El nodo enfatiza mucho nuestra parte arianas, arianas, perdón, es decir, de Aries y este signo zodiacal, pues, tiene muy claro lo que le conviene y lo que no le conviene. Por lo tanto, va a favorecer que seamos en nuestras relaciones, tengamos más iniciativas, más emprendimientos, más hacedores y esto incluso ya lo deberíamos de haber notado en algunos casos en los últimos meses porque, como decía, está desde julio del 2023 y vamos a, por lo tanto, a forjar relaciones más sinceras, honestas, directas, es decir, no nos vamos a cortar un pelo a la hora de decir aquello que, bueno, que no nos hace sentir bien. y esto que realmente es algo muy bueno para nosotros pero también va a ser que surjan algunos roces en las relaciones. Básicamente, por haber una relación con mucho más directa, ¿no? Donde seamos más transparentes y, por lo tanto, no tan diplomáticos. Bueno, yo creo que eso, eso está siempre presente, es cuestión de manejarlo, ¿no? De cada quien. Exactamente, va a haber personas en este caso que les va a costar un poquito más de trabajo, a todos nos atañe por igual, pero sí es cierto que aquellas personas que tengan signo solar, ascendente o la luna en Libra, pues lo van a notar de una forma mucho más acentuada, es decir, para ellos está trabajando bastante, bastante de frente. Bueno, ¿te parece, hay, uy, hay algunas preguntitas por acá, si te parece si vamos con alguna de ellas? Claro, claro que sí. Marina nos dice, ¿cuál es la diferencia entre Plutón que viene en Acuario y Plutón en Capricornio? Justamente, cada vez que un planeta de movimiento lento como es Plutón, pues transita durante la friolera, ¿no?, de aproximadamente 20 años, pues un signo zodiacal, pues Plutón lo que va a hacer, no es arrasar ese terreno, lo va a transmutar, renovar, transformar, que es lo que ha hecho exactamente en Capricornio durante los últimos 20 años, bueno, pues ha transformado todo el área, ¿no?, inmobiliaria, sobre todo que se ha convertido, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, especialmente, aunque, como decía, los dos primeros años donde más se nota su influencia en un motor de la economía se convirtió antaño, quizás ya en los últimos años ha ido mermando, porque ya el tránsito, pues, lógicamente, no tiene la misma intensidad que al comienzo, pues el paradigma de ordeno y mándono en el área profesional, laboral, cada vez se está desestructurando más porque entramos ya en terreno acuareano, por lo tanto, ahora vamos más al emprendimiento, a que establezcamos relaciones donde nosotros seamos el protagonista, seamos más libres, no generemos relaciones, ¿no?, de codependencia, pues también toda la sociedad ha estado construida en base pues al paradigma de mucho trabajo, de trabajo ordeno, mando, mucho sacrificio por el trabajo y en cambio, ahora cuando transiste, cuando vaya a transitar acuario, que va a ser en breve, pues cambia todo completamente, es mucho más libre, armonizador, más de, o sea, el poder es más de igual a igual, hay mucho más hermanamiento, no hay una figura de mando arriba y otra que obedece, ¿no?, que es lo que hemos visto cuando pisaba, en este caso, Plutón, Capricornio. Muchísimas gracias por responder, Sergio. Vamos a ir entonces con una preguntita para Graciela, volviendo al tema que teníamos anteriormente, dice, ¿con ello no debemos preocuparnos por lo que se observa tristemente en el mundo? No entendí la pregunta, Fairuz, perdón. Con todo esto que venimos hablando de los cambios que vamos a tener, no debemos preocuparnos por lo que se observa tristemente en el mundo, creo que se refiere cuando hablamos también de las guerras, de todo lo que está ocurriendo. Todo eso va a ir cambiando, afortunadamente, debido a este triángulo que antes mencionaba, que se va a formar entre los tres planetas lentos en julio de 2024, todo eso va a ir cambiando, es decir, no quiere decir que no vayan a seguir habiendo altercados, rebeliones, etcétera, pero ya con un objetivo mucho más coherente de construir, no tan destructivo como hasta ahora, donde todas las guerras, todos los conflictos que han ido no han sumado nada, bueno, ninguna guerra en definitiva suma nada, pero van a ser en definitiva debates mucho más constructivos, más en pos del bien de todos. Gracias, Sergio. Silvina nos pregunta ¿cómo será para Leo el 2024? Bueno, en este caso sería, desde la astrología sería difícil establecer realmente, al menos sería de una forma demasiado sutil si diera una información. Sí les diría a todos que podemos observar, por ejemplo, estos planetas lentos, especialmente Plutón, donde está en vuestra carta natal, es decir, en qué casa astrológica, porque justo cuando va a comenzar ahora su tránsito por acuario, si lo tenemos en el ascendente, por ejemplo, pues va a ser un cambio de identidad, es decir, nos va a transformar profundamente. Si lo tenemos en la casa 2, pues un cambio de la economía. En la casa 3, la forma de expresarnos, de relacionarnos con nuestros familiares cercanos. En la casa 4, pues quizás tengamos debate con nuestra familia, cambios que generar, en el área familiar, cosas que sanar ahí. En la casa 5, pues transformemos nuestra relación con los hijos, con el ocio. En la casa 6, pues vamos a generar cambios muy significativos en el ámbito laboral. En la casa 7, la relación con el otro, es decir, puede que haya un cambio del perfil de pareja al que me estoy dirigiendo ahora, o de la persona o personas con las que me asocio. En la casa 8, pues un cambio interior, puede vivir una crisis a nivel emocional. En la casa 9, pues transformar mi mente superior, adquirir conocimiento, viajar. En la casa 10, pues quizás plantearme, ¿no? Un cambio de imagen pública, de vocación. En la casa 11, pues voy a transmutar mi relación con las amistades, con el colectivo, con los amigos, con grupos de personas, con las empresas con las que me relaciono. Y finalmente, en la casa 12, pues es una transmutación de mi psique. Por lo tanto, tenemos hablando de que igual una persona tiene un cambio ahí muy abrupto, ¿no? De despertar de conciencia, de darse cuenta, ¿no? De repente, de muchísimas cosas de su vida. O sea, no va a dejar a nadie impune, ¿no? Habría que ver en este caso cada uno su... exactamente dónde le toca a Plutón. Yo creo que va a ser la información mucho más completa, ¿no? Que en este caso para estos oyentes. Acá estamos trayéndolo muy a grosso modo, pero bastante... una vista bastante amplia, igual. Así que, igual te lo agradecemos muchísimo, Sergio. Vamos a ir con Luz que nos pregunta los que tienen ascendente en Libra para 2024 ¿en qué deben tener cuidado? Bueno, en este caso, como antes comenté, aquellas personas que tengan ascendente en Libra, signo solar en Libra o la luna en Libra, pues son los que van a notar de una forma mucho más acentuada pues la sanación de sus relaciones. Es decir, van a tener que hacer el trabajo más significativo de revisar todas sus relaciones. porque el ascendente en Libra generalmente es muy tendente a ceder, es muy pacífico, muy conciliador, entonces es el que tiene, por lo tanto, una mayor probabilidad de que no elija relaciones donde sea libre. Entonces, a ese tipo de casos, personas que tengan estas características con Libra, pues son los que van a tener un trabajo más potenciado. Bueno, lo saben todos, quiero agradecerte, Sergio, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte por acá. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo lo van a encontrar en diferio de nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo y verlo las veces que quieran porque tiene información súper interesante. Sergio, te dejo que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias Fairwood y a ti en nombre de Mindalia por este espacio maravilloso y nada, simplemente puedes darle dos tips muy, muy rápidos, como tú bien has dicho, el tema de las relaciones, hacer revisión de nuestras relaciones y conectarnos con nuestros dones porque justamente el trabajo de los nodos lunares nos lleva a que seamos autónomos, independientes y que establezcamos unos emprendimientos donde podamos dar toda nuestra sabiduría interior, nuestros dones, talentos, etcétera. Así que vamos a por todo y cada uno de nosotros a brillar con luz propia. Un abrazo gigante a todos. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. Gracias.